Italia vio nacer a la mujer que fue maestra de la vida Fue mensaje de amor para los demás con humildad y alegría Quiso ser totalmente de Dios, amando al pobre sin medida Vivió su vocación con libertad haciendo el bien Toda su vida, beata, son sonrisa, madre, maestra, mi hermana Soy Josepina Nicolí fue ejemplo de vida entregada